La siguiente parada por la Universidad Pública de Murcia nos lleva hasta la Facultad de Medicina. Con casi 50 años de historia, esta carrera de ciencias es una de las más demandadas de la región. Pese a su dificultad para entrar, son muchos los estudiantes que se deciden por una disciplina que requiere de una formación constante y de una especialidad, adquirida tras años de estudio con el temido examen MIR. Obtener el grado de Medicina parece toda una competición entre prácticas, asignaturas de todas las partes del cuerpo y alguna que otra materia que solo ellos conocen. Pero entre clases, apuntes y horas de estudio, ¿qué hacen estos estudiantes? ¿Qué les preocupa? Como en toda facultad, Medicina también cuenta con una delegación de alumnos interesada en las quejas de los estudiantes y dispuesta a ponerles solución. Los representantes de los derechos y deberes de los futuros médicos siempre han sido reivindicativos y han apostado por la mejora continua en la comunicación entre personal académico y alumno. Tenemos una delegación bastante fuerte. Si nos escucha, tenemos un porcentaje de un 30% de gente en la Junta de Facultad y los alumnos saben. Los alumnos saben que si nos dicen, les escuchamos y si nosotros les escuchamos, les escucha el decano, les escucha el rector y que le haga falta. Nosotros nunca nos hemos parado ante una puerta de un despacho. Nosotros siempre hemos dicho, si hay que ir, se va, si hay que mandar un correo, se manda. El problema de los alumnos es que muchas veces tienen miedo en todas partes a qué represalias puede haber por parte de profesores o de decanato o de restaurado. Y para eso estamos los delegados. Los delegados sabemos que nosotros como delegados tenemos un poco de chalo a guarda, es decir, no nos pueden hacer nada si estamos haciendo labores de representación. Siempre teniendo las mínimas de educación podemos ir y hablar con cualquier persona. Un asunto mediático que afecta de lleno a los estudiantes en prácticas es el colapso de alumnos en los hospitales públicos. Su repercusión es parte fundamental en esta delegación. Los problemas empezaron a principios de febrero, cuando empezamos a entrar todos en prácticas, que se juntaron de repente 13 alumnos en el servicio de UCI del Reina Sofía. Nos juntamos alumnos en el servicio de dermatología, alumnos en interna. Son muchos alumnos coincidiendo, tanto en tiempo y en espacio como en los profesionales médicos, y no puede haber coincidencia de las dos universidades. Entonces lo que pedimos ahora, y es lo que estamos intentando, va a ser en una manifestación que ha salido por parte de la Junta de Facultad, todos los artículos y estamos pidiendo reuniones al Servicio de Emociones de Salud y a la Consejería de Sanidad, es que se firme un concierto ya, que por lo menos nos vincule y nos asegure las prácticas a los alumnos de la Universidad Pública, pero también nuestros compañeros son de la UGAN, no queremos tampoco que ellos se queden sin prácticas, pero en mínimo no podemos compartir hospitales y tenemos que tener una calidad mínima de prácticas entre nosotros. La Universidad de Murcia ya ha aceptado bajar de seis hospitales que teníamos antes a tres hospitales. Eso nos va a quitar calidad de prácticas, como es lógico, pero podemos hacer algo todavía con eso. Nos gustaría poder utilizarlo todo, pero en esta región tenemos dos universidades y habrá que empezar a convivir, pero siempre manteniendo que cada universidad tiene que estar en su hospital y que no podemos compartir hospitales. Medicina es una de las carreras más difíciles que hay. Son horas y horas de estudio y prácticas desde primero. Y sí, como son los que más tiempo pasan en la biblioteca, también son los más fiesteros. Yo creo que tenemos más fiestas que ninguna carrera. Y nos apuntamos a las que no son nuestras también. Buscamos fiestas por todo, o sea... Cualquier excusa es una fiesta. Hay de quien sale todos los jueves, hay de quien no sale tanto y luego ves los resultados y dices, pues para esto podría haber salido más. Un tópico. Con tantas asignaturas relacionadas con dolencias y enfermedades, ¿se vuelven un poco hipocondriacos? Sí, o sea, aparte yo que estoy en primero ya la gente sabe esas tonterías y enseguida, pues esto tiene que ser tal, no sé qué, o a ver... Está muy expandido por aquí. Más allá de cómo se comporten estos aprendices en su vida universitaria, está el aprendizaje que aportan los profesores, la vocación, en fin, construir una sociedad mejor. Cuando estés en una consulta vas a tener que saber administrar bien los recursos que ponen a tu disposición, hacer del sistema de salud un sistema eficaz, óptimo, y básicamente toda esa serie de cualidades las aprendes estando cerca de profesionales y aunque en un primer momento a la gente le dé un poco de corte, nosotros como representantes en nuestro día a día, el estar al lado de los profesores, sí que es verdad que hay que descubrir una parte de la medicina que es realmente buena. ¡Gracias!